Casi 14 años sin ir a mi tierra, a donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mi Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope